Hay dos temas que se conectan y que son preocupantes en la República Dominicana. Uno es el tema del tránsito. El Listín Diario, creo que fue el Listín Diario, me pareció el look de la página del Listín, publica un titular que yo leí esta mañana bien temprano donde decía que más del 60% de los involucrados en accidentes de tránsito son motoristas. Yo pienso que la información no es correcta, es mayor el número. El número de motoristas, de conductores de motores involucrados en accidentes de tránsito anda por encima de los 70. Y el número de muertes por accidentes de tránsito, los motores tienen un 60, 61%. Es decir, más gente muere en motocicleta por cuestiones de tránsito que cualquier otro tipo de conductor de vehículo de motor. Y eso es preocupante. A eso se suma un comentario que hizo acá más temprano, en la mañana, la querida y distinguida Carolina Medina. Carolina Rosa Medina, que ese es su nombre correcto. Eso de Carolina Medina no es así. Ella se llama Carolina Rosa. Tiene la dicha de ser mi prima. Y eso, ella... Con orgullo. Pero prima llamada. Bien. Miren, ella comentaba el tema de las pruebas PISA y comentaba el tema de la educación. Nosotros somos una nación joven, joven, tomando en consideración el tiempo que tenemos. Pero nosotros somos un país que debió venir o debe haber venido evolucionando desde 1492. O sea, que esa juventud que alegamos no es tan así como digamos. La historia nuestra, la historia política de la República Dominicana se ha apartado de la historia política de otras naciones, sobre todo, por ejemplo, Norteamérica, que obtuvo su independencia en 1776. Estamos hablando de cuánto, doscientos y pico de años. Pero Norteamérica es una potencia mundial. ¿Cómo lo logró? Muchísimas razones tienen que ver con eso, incluyendo quién lo colonizó. ¿Quién colonizó a Norteamérica? Inglaterra. ¿Qué era Inglaterra en ese momento? Una potencia. Guerrera en Europa. ¿Qué era España? Una aldea grandísima, con muchísima gente. Pero España no tenía el desarrollo que tenía Inglaterra. Y por esa razón, el legado que deja, el legado que deja una y la otra es diferente. Nosotros tenemos obligatoriamente que enfrentar nuestra propia realidad. Y la realidad que nosotros tenemos es que tenemos que mejorar temas que son fundamentales. Eso de estar pensando en temas futiles o fútiles que no llevan a ningún lado. Aquí se utiliza mucho tiempo hablando de cosas que no tienen importancia. Pero lo que sí tiene importancia, un tema es la educación. Porque la educación se va a reflejar en la educación vial. Señores, aquí hay un lamentable deseo inenarrable de querer cruzar alante. El alante alante de los conductores de este país. Todo el mundo quiere cruzar alante. Pero nadie se detiene para darle paso a un peatón que va cruzando un paso cebra. Nadie se detiene. Nadie se detiene a darle paso a un conductor que está parado esperando la oportunidad para doblar a la derecha o a la izquierda con la finalidad de seguir su camino cuando se puede hacer. Pero el hecho de usted no dejarlo cruzar implica que usted está provocando un tapón, un enorme tapón. Y ese tipo de cosas necesitamos que la sociedad es necesario, que la sociedad lo asimile. Pero para eso se necesita primero que la sociedad se eduque, que la sociedad se forme, aunque sea mínimamente, porque lo que pasa en la calle en la República Dominicana es el reflejo de lo que no pasó, de lo que no pasó en la escuela cuando formaron a ese individuo. Es decir, es una combinación de factores y esos factores son los que nos están llevando a eso. Aquí hay que hacer reingeniería de todo, absolutamente de todo. Y vuelvo y les repito, ojalá y que esa reingeniería no se detenga en un momento en que aparezca un dictador que nos ponga en cintura a todos. Es quizás lo mínimo que nos puede pasar, producto de la circunstancia por la que viene atravesando la República Dominicana. Es doloroso verlo, cómo la gente anda en la calle, cómo maneja en la calle. Sobre todo los motoristas, los peligros a los que se expone y los peligros a que se expone a otra gente. Porque como dice un amigo mío, si se mataran solos no hay problema, pero el problema es que involucran a todos. El problema es que te crean una situación terrible. Entonces, hay que controlar, hay que tomar control. Dijese, por ejemplo, no ha hecho absolutamente nada. Esa ley es del 17. Es del 17. Creo que no tuvo vacaciones. No tuvo vacaciones. Fue del 17. Estamos hablando de seis años que tenemos la nueva ley y no tenemos absolutamente nada que exhibir en el tema del tránsito, del respeto a las vías, del respeto a los demás. Como se aprobó esa ley, como a la carrera porque tenía que aprobarse, solamente por complacerse políticamente, define lo que tú estás hoy comentando. Así es. Lamentablemente. Señores, no tenemos.